Los mercados alternativos son la solución para responder a la emergencia de salud, biodiversidad y soberanía alimentaria en el país, señaló Julia Álvarez y Casa Ramírez, colaboradora de la iniciativa de Mercado Tlalpan. En una charla virtual, Álvarez y Casa detalló que frente a este problema, diversos colectivos, mercados y tianguis han surgido como respuesta para dignificar el trabajo del campo y hacer un contrapeso en la monopolización de la producción y comercialización de los alimentos a nivel global. La especialista dijo que en el contexto mexicano, al menos seis empresas acaparan 80% del sistema agroalimentario. Esto ha provocado en gran medida que desde 1994, cerca de 1.3 millones de campesinos dejaran de trabajar la tierra. Por estas razones, los mercados alternativos surgen para resignificar el origen del consumo de los alimentos, así como las consecuencias ambientales y sociales del ritmo de producción de los grandes corporativos, además de dignificar el trabajo de los pequeños productores.